Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo otra vez aquí su amigo Manzano Manzanoso, estamos con un nuevo video. Pues nos acaba de llegar una revista de una nueva colección que acaba de salir de Editorial RBA, que es la colección de bichos. Bueno, es una colección, por lo que estoy viendo, que va a salir, donde va a traer los diferentes, por decirlo, tipos de bichos que hay en diferentes partes del mundo y regiones. El primer fascículo lo tenemos por solo $40.39.90, viene con su revista y el primero es un escorpión dorado de China. Entonces, como lo pueden ver, yo pensé que era un alacrán cuando lo vi, pero no. Y aquí son reales todos, son como especies, digamos, disecados. Acá hay una pequeña controversia porque hay mucha gente que le causó ruido por el tema de no lastimar a los insectos, pero por lo que leí, esos insectos son criados específicamente en criaderos para esta colección, por decirlo así. No los toman, digamos, que del bosque o de lugares de su hábitat, sino los están hechos en criaderos. En la parte de atrás podemos ver algunos de los fascículos, bueno, partes del fascículo de lo que contiene el contenido y algunas imágenes de los que faltan todavía por venir. Como pueden ver, hay una gran variedad de ellos, que la verdad varios me llaman la atención. Sinceramente, este es uno de los que más me llama la atención. Lo he visto yo, pero no sé su nombre como tal. Vamos a ver si en la revista hay alguna información de él. La próxima entrega va a costar $99.90. Y, bueno, va a ser el fascículo 2, que también ya lo tenemos. Voy a subir el video mañana. Pues vamos a sacarlo para que puedan verlo. Pues bueno, miren, las revistas tienen su portarrevistas, por decirlo aquí. Aquí mismo se pueden guardar, así que eso está muy padre, porque no tienes que desechar precisamente el cartón si no lo puedes usar. Y aquí sí, sí lo tenemos que despegar con un poquito de cuidado para que no se rompa si es que quieren conservar, digamos, esto. Pues bueno, vamos. Bueno, pues aquí trae lo que viene siendo dos revistas. La primera es este, viene siendo... Trae lo que viene siendo dos revistas. En la primera vamos a ver el contenido de lo que nos trae información. Ya. Bueno, en la primera vemos una información acerca de los insectos y los arácnidos, que va a venir en una de sus revistas, que es como que la información que siempre traen en esas colecciones. Trae, miren, el mil pies. Ojalá que venga este porque este se ve genial. Las cucarachas que me dan mucho asco, la verdad. Americana. Este insecto se ve bien padre para un concept art. También el escarabajo cebra, el saltamonte espardo se ve muy bien. Y el escorpión dorado, que es el que tenemos. Aquí nos va marcando en las regiones donde se encuentra cada uno. Estos son, por lo que pueden ver en las imágenes, las cajas donde se va a poder guardar la colección. Estas más adelante, por lo que tengo entendido, van a venir ya para que ahí podamos meternos cada uno de ellos. No desconozco si el costo de ellos va a ser, digamos, aparte o va a venir incluido en el costo del fascículo. No creo que sean muy caros, ¿no? Se ven que sean de un material muy, pues digamos, caro. Aquí pues tenemos un artículo sobre el tema que les mencionaba, donde ellos hacen en criadero este tipo de insectos que después disecan, por decirlo así. Así que no es que los tomen de la naturaleza, aquí también un poco del proceso de cómo quedan fosilizados en resina los insectos. Y es muy interesante que es muy parecido a nuestro insecto que viene en ese pequeño cuadro de tipo resina. Es una resina. Los bichos más exóticos, aquí tenemos algunos artículos de ellos. Este me llama la atención, el saltador de plantas. Se ve muy curioso. Creo que de aquí se basaron en sacar la serie de Terraformers. Bueno, nacen así en el anime de Terraformers, que está muy interesante, si lo pueden ver. Los que lo han visto, dejen en los comentarios. Una función entre humanos e insectos y habilidades que tienen. Aquí tenemos pues un poquito más de otros insectos que van a venir. Ese y este me llama mucho la atención esta araña. Ese también se va para un buen concept art. Y pues como pueden ver, aquí tenemos algunos escarabajos, tenemos el escorpión gigante. Por lo que me mencionan, algunos de ellos insectos van a venir más grandes que los que ven aquí. Ese porque es un poquito pequeño. Aquí pues viene un poco del artículo de nuestro primer artículo que viene, nuestro primer escorpión. Y ahorita les voy a mostrar la otra revista. Aquí viene un poquito cerca de la información, digamos para sus territorios donde él habita, la zona. Y bueno, esa es la primera revista, ¿no? Aquí es donde viene la información del siguiente artículo, el fascículo que voy a grabar al rato. Nuestra próxima revista ya viene un poquito más enfocada en la información de lo que viene siendo nuestro bicho. El primero. Aquí viene un poquito de la información general de él. Tipo de tipo antrópodos, tipo... Aquí viene, digamos que toda la información desglosada de él. Viene también un poco más acerca de su anatomía, para que ustedes la puedan ver. Bueno, por estos tipos de artículos yo creo que le llaman mucho la atención a los biólogos. O a las personas que están estudiando biología. Porque viene muy a detalle toda la información que normalmente no la encuentras. O hay que buscarla un poquito más minuciosamente. Miren, aquí viene siendo toda la información de cómo, dónde entra, cómo vive en general, sus principales presas, su alimentación. También aquí su reproducción, por lo que estoy viendo. Y aquí, como siempre, en la naturaleza siempre todo cazador tiene un depredador. Vamos a ver, aquí es un poquito más también de la información detallada. Miren cómo me encantan las medusas y los pulpos. De hecho, esto lo encontramos mucho en artículos como National Geographic. Y aquí, como siempre, me imagino que viene un poco de la historia a través de la historia de los escorpiones desde el antiguo Egipto. Que pueden darle una leída. Pues bueno, ahora vamos a mostrar el artículo como tal principal. Aquí viene nuestro pequeño escorpión dorado en su base. Esa la podemos quitar sin ningún problema. La vamos a retirar para que vean cómo viene. Viene con una pequeña base blanca que es esta, como pueden ver abajo. Para que se vea el fondo bonito, no se vea oscuro, sino se vea blanco. Así es como viene la parte de atrás. Este es un plástico. Este es un pequeño papel y este es un plástico común y corriente. Voy a quitarle este plástico que tiene. Es una especie de protección, como si fuera un caramelo, por decirlo así. Pueden no romperlo y guardarlo para conservarlo o lo pueden sacar sin ningún problema. Así es como viene nuestro escorpión dorado. Vamos a acercarlo para que vean si es una resina muy padre. Ya pueden ver el reflejo. Voy a acercarlo lo más que pueda para que me permita ver los detalles del insecto. La verdad es que se ve muy interesante. Déjenme ver si me dicen si no se ve un poco como desenfocado. Del lado lo podemos apreciar también bien. Este tipo de resinas nos dejan ver muy buenos detalles. Porque no opaca la visión de nuestro pequeño especimen. Y lo vamos a ver ahora por la parte de abajo de la panza. Hay un comentario que les quiero hacer. Cuando ustedes vayan por esta a los puestos de periódicos, no todos van a ser iguales. Porque como son naturales, no son hechos de plástico o réplicas, cada uno de ellos es único. Hay unos que van a ver más grandes, otros que tienen las patitas más largas, más pequeños, más grandes. Entonces eso es lo interesante. Eso es lo interesante porque cada pieza de cada ejemplar es única e irrepetible. ¿Ya se dieron cuenta? La verdad es que se ve bastante bien para ponerlo en tu base, en tu pared. Incluso si quisieras pegarlos en la pared, puedes colocarlos uno tras otro y se ve bastante interesante. Como que un pequeño adorno extra en tu cuarto. Y bueno, yo creo que este, con la tela se ve mucho mejor. Yo lo que tengo abajo en la mesa es una tela blanca. Se alcanza a ver todavía los detalles de fondo más interesantes. Y el reflejo. Lo verdadero también, no te genera tanto un efecto espejo. Que eso le quitaría como un poco de realidad. Porque haría como que el volumen del cuerpo diferente. Pero la verdad es que sí se ve bien interesante. Y la verdad, yo en mi vida me he encontrado en mi casa uno de estos. Yo, yo, yo. Pero la verdad creo que si te encuentras uno de estos, sí te saca un buen susto. Porque con un piquete de estos, vas a visitar a San Pedro luego, luego. Y en lo que llegas de aquí al doctor, y ya ven que aquí en México el sistema de salud es extremadamente deficiente. Entonces, este, pues la verdad es que sí, no. No, 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 no querrías nunca que te picara uno de estos insectos. Y bueno, pues ese es el primer fascículo. A mí me gustó bastante. El costo de 49, de 49, de 90 está muy bien. Creo que es un buen precio, es razonable. Y pues el próximo voy a hacer un escarabajo. Lo voy a mostrar mañana. Voy a grabar el video para que lo puedan apreciar. También les comento que abajo de los comentarios de este video, viene lo que viene siendo links de Mercado Libre que tengo en venta de artículos de modelismo estático. De impresión 3D también. Este, de diferentes diseños que hay a la venta. Y figuras también para modelismo en escala 1.16. ¿Vale? Pues si están interesados, pueden bajar aquí a YouTube y Facebook abajo los links de Mercado Libre míos. Que están con la palomita. Y para que puedan comprar algún artículo que les interese. Pues espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal. Denle like, comenten, compartan. Y con eso le pueden dar un buen susto a alguien. Pues nos vemos hasta la próxima. Bye. No olviden suscribirse a mi canal.